Bueno gente, tengo muchísimas ganas de empezar el episodio número 11, así que le voy a dar directamente al play. Pelea feroz, batalla decisiva del universo 11. En el episodio anterior, Vegeta ha conseguido el Super Saiyan Blue Evolution. Vamos a ver qué es lo que sucede en este episodio, que estoy completamente con unas ganas de verlo realmente increíbles. A Goku le han cortado como si fuera un jamón con cristales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vegeta tiene el Super Saiyan Blue Evolution ahí desbloqueado. Están dándose de leches, ¿eh? Uf, está pegando, está pegando. Cuento contigo, Vegeta, hombre. Contar, contar. Vuelven los cristales. Glass Ballets. ¿Qué? ¿Está Taranxa? Y ahora se va a convertir en... Entrance Rage. Le ha dado, ¿eh? Le ha dado. Mira Vegetta, mira Vegetta. Mira Vegetta, qué rico Vegetta. Insecto. Insecto. Insecto azul. Ah, Insecto azul. Y ahora voy por ti, Insecto blanco. Todos son insectos. Es Vegeta The Prince of the Saiyans Madre mía, qué patada Me encanta Hearts, te parto la cara Te parto la cara Vamos, Calvo Team Calvo Hola Toma, no eres inmortal, pues cómete esa Hola, está morado Se ha curado Bueno, Jiren es muy fuerte Buah Ese se va fuera, eh Ese se va fuera, gente Madre mía, Vegeta Este azul no me gusta, esta chica azul Esto no es buena señal Goku, tío A Goku le da igual Al que le hagan daño Ha Hola, Saiyo Ahí hay tema, pero vamos, eh Va a sacar el poder Bueno, perderá No, no me emociona Goku nunca pierde Chaval Supa Saiyajinda Al suelo que se va Pero eso qué es Que se van todos al suelo Es una fuerza electromagnética No, que Goku se levanta, tú No, que Goku se levanta, tú Me está cayendo mal Me está cayendo mal el Hearth, eh ¡Tarán! 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 ¡Hala! ¿Qué hace el Cayo? Es que no he entendido nada Es que no he entendido nada Jiren, fuera Jiren, fuera Jiren Jiren Ha ido fuera, eh Gente El Fueste está chalao ¿Metal cooler? ¿Metal cooler? Metal cooler, gente Ojo cuidado, eh Ojo cuidado Porque he visto Hay un metal cooler Que lo recuerdo De Dragon Ball Z Budokai 3 Que jugaba bastante Y desbloqueaba Metal cooler Era un personaje Bastante fuerte, eh Y vi las películas De Dragon Ball Z De metal cooler Bueno, pues nos vamos A ir al siguiente episodio Gente, muchas gracias Por haber estado aquí A apoyar el vídeo Como siempre Y nos vemos en la próxima, chicos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!